Música Bueno, los inicios de Pobo en Bici fueron a mediados de los años 1992 Cuando mi papá trajo de los Estados Unidos los equipos en ese tiempo, los discos de acetatos Ahí comenzó la historia de Pobo en Bici Nosotros somos Jambato de la provincia de Tunguragua Hemos viajado 7 veces acá a las Islas Galápagos, 4 veces a España Y creo que el próximo año estaremos por los Estados Unidos El amor a la música Antes de recomenzar en los años, como te explico, en los años 90, en los años 80 Yo, las fiestas de mis primos, me gustaba poner música, alegrar al ambiente ahí En los cumpleaños, en las fiestitas de la familia Más le hacemos el género de la música nacional, lo que es cumbia del Ecuador Y lo que es cumbia internacional Por el momento, este año ya no Este año 2011 estuvimos en España Precisamente en el mes de febrero Hay muchas experiencias que salen del corazón Son cosas que no tienen explicación A uno le pone la carne de gallina Cuando la gente corre a las canciones Es algo inexplicable Es que ese es el estilo de la chispa que a la gente le gusta Nosotros, o sea, yo puse, marqué un estilo En Ambato, marqué un estilo Y creo que alrededor del Ecuador a la gente le gusta Eso es lo que impone Power Music Internacional Bueno, hace muchos años Sería hace unos 5 años atrás Estuvimos en una fiesta privada Nos hicieron una tarima de 2 metros de alto Y en el primer set musical Acabó el set musical y nos fuimos para abajo Se acabó toda la fiesta Nosotros nos pasamos a retirar Y la fiesta se acabó A eso de las 10 de la noche Lo que pasó que se dañaron los equipos Compactera, las potencias Bueno, nosotros estuvimos arriba entre dos personas No nos pasó nada Pero los equipos sí sufrieron bastantes daños Inclusive fuimos al otro día a cobrar del contrato No nos querían pagar Pero yo les pasé la factura de los equipos Ahí se quedaron calladitos Pagaron nomás, tranquilos Bueno, para el contrato Vamos a anotar Es el 084-8201-83 Nuevamente 084-8201-83 Creado y producido por RBC Productions Javons Bueno, gracias Respeccionamos 峰